saludos familia y saludos a jesús su presidente del grupo todo su lucha libre por medio de este vídeo quiero invitarles para que estén conmigo este próximo domingo 4 de septiembre donde vamos a estar miren miren miguel internet live a las 1 de la tarde luchador dylan a las 2 de la tarde luchador exótico la fashion a las 3 de la tarde la luchadora shitara dinastía de tigres rojos y a las 4 de panamá la luchadora bueno mi gente recuerda búscanos en facebook que estamos viendo la página tenemos el grupo tenemos twitter tenemos instagram y nuestro canal youtube busquen en todas las redes sociales denle like a lo que ustedes les gusten y comenten así que nos espero todo esto fuera de puerto rico y